Muy buenos días, mi nombre es Katherine Lugo y soy la relacionista pública de la compañía Puente en Escena. Le damos la gracia por estar en el día de hoy presente apreciando y admirando lo que es la cultura de Puerto Rico. En esta mañana vamos a estar dándole a ustedes lo que ha sido el proceso de creación del documental Vibra San Juanera, que está siendo dirigido por el profesor Julio César Rodillo y producido por estudiantes de la compañía Puente en Escena. En este momento vamos a estar presentando un making up de lo que ha sido el proceso de este documental. Ha sido bien interesante el proceso de creación de este documental y vamos a presentar entonces lo que es el tráiler oficial del documental Vibra San Juanera. Muy buenos días, les quiero dar la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa de la compañía estudiantil Puente en Escena, creada como parte del currículo académico de la Escuela José Julián Acosta de la clase de producción ejecutiva. La clase de producción ejecutiva es una iniciativa del profesor Efraín Rosa que tiene como misión desarrollar las capacidades administrativas que tenemos cada uno de los estudiantes. La compañía Puente en Escena tiene la dicha de presentar y ser los pioneros en presentar un proyecto fílmico como parte del currículo académico de la clase. Este documental va a estar siendo presentado el próximo 27 y 28 de febrero. Ambas funciones generales van a estar a las 7 de la noche. Para más información se pueden comunicar a 7810 405 3627, 7810 405 3627. ¡Gracias!